Este es el mundo que todos conocemos. Esta es una pequeñísima parte de Córdoba, Argentina. Las modificaciones de los ecosistemas y la fuerte presencia humana han contribuido a la progresiva disminución de la fauna autóctona. Estas son algunas especies de nuestra fauna. En nuestra provincia, el conjunto de especies animales está representado por los animales vertebrados, cuya principal característica es su esqueleto interno. Muchos de estos animales son encontrados sin vida por causas diversas en campos, rutas, baldíos o plazas de nuestra provincia. Esta es una científica que trabaja con esqueletos de animales silvestres. Los científicos, además de investigar, son personas que como todas leen novelas, toman mate y cuidan su jardín. Esta científica de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, trabaja en un proyecto conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, dedicado a la divulgación científica a través del uso de piezas esqueléticas. En este laboratorio, los investigadores preparan los esqueletos para, 1. Exhibirlos en museo como piezas completas y articuladas. 2. Utilizarlos como material didáctico a través de juegos interactivos, rompecabezas o juegos de encastre. 3. Para la preparación de las piezas óseas, nuestra científica utiliza una metodología innovadora que deja atrás las técnicas tradicionales de uso de sustancias tóxicas y dañinas, como la calviva. Esta técnica no es agresiva para quien la aplica y no daña el ambiente ni los ejemplares bajo tratamiento. Con esta metodología, se trabaja de la siguiente manera. Primero, se busca animales pequeños sin vida, que se recogen en una bolsa de nylon y se los coloca a 20 grados bajo cero en un freezer. Pasados 40 días, se descongelan para identificarlos, fotografiarlos, medirlos y para anotar todos los datos que brinda su aspecto exterior, como presencia de escamas, color de las plumas, pelos y sexo. Luego, se le quita la piel, las vísceras y los músculos, con pinzas e instrumental adecuado. Cuando el esqueleto está libre de músculos y tejidos, se lo desengrasa y blanquea. Finalmente, se arma la pieza o el esqueleto completo. En caso de ser necesario repararlo, se utiliza porcelana fría o hilos de nylon para unir articulaciones. Las piezas óseas, preparadas de ese modo, conservan la apariencia natural de los ejemplares rescatados de nuestra fauna, los cuales constituyen un valioso material biológico que puede usarse con fines científicos y didácticos en colegios y cuya exhibición en museos logra generar un gran impacto en toda la comunidad. Las millones de piezas que se modifican a cada instante tienen como consecuencia impactos ambientales a diferentes niveles y escalas. En la actualidad, somos los seres humanos los que a través de la ciencia podemos conocer y comprender la realidad y las tecnologías desarrolladas pueden ser útiles para el resto de la sociedad, para mejorar el aprovechamiento de los recursos naturales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.